Tenía que pasar, tenía que suceder de un modo u otro, se estaba viendo venir. Raúl es que no le diste las orejas al lobo llegar por la línea del horizonte a aparecer. Cuando vino con bombones para ti hacerte sumergir en los colocones en los que te pudiste invertir todo el capital. Y ahora qué más da vida siniestra en este mundo sin mandat amanecer de la nueva era idealidad. Qué más hubiera querido yo mi son que haberte tenido ahí delante con tanta pasión y haberte dedicado a mi canción. Y haber hecho por este mundo en un segundo todo lo que tú hiciste por mí en todos estos veinte años. Y haber doblado los percutores de todas las armas haciendo erráticas a las trayectorias de las balas que ellas aún pudiesen disparar aún. En un tiempo inconexo en el que era el ser más perverso me veía capacitado como para hacerlo yo solo. Si nadie se animaba pues mira que lo hacía, que lo cambiaba yo todo. Que del puente me tiraría y había un pensamiento que se cruzaba de vez en cuando en mi sustento. Que era ese aderezo que me hacía sentirme contento. Que qué sería de la muerte de mi soledad si más allá del tiempo que ha de pasar. Querría convocar al curso de los acontecimientos más allá de lo que siento en mi talento en el tiempo. Señor tiempo, me viniste a contar que te lo querías perder Raúl, que no está ni bien ni mal. Que pichipacha habría un montón de veces en las que podrías tú arrancarte en este tiempo insalubre en los que vistes el descarte. Y como te hiciste con la partida en un par de minutos el de la tortuga. Mira que se lee un canuto que deje esos cigarros malvados. Que quién sabrá lo que le echan arquitectos de la realidad. Rima consonante en mi disparidad. Embajadores del humo, transistores de la realidad. Cápsulas del tiempo desde la que todo puedes mandar al pasado para encontrarlo. Y ponerte la vida fácil en este tiempo que ha de llegar. Mira yo las diseñé, pero hay un montón de gente. Mis amigos, mis corazones más sentidos. Que las están usando, las están vendiendo. Tú vete buscando por ahí vencedores por la paz mundial. Cristianos en recuperación. Es pavo. Es pavo. Mira gatita, es pavo. Mira que he comprado, que es pavo. Mira que qué contento me pongo de teneros a todos aquí en este sin vivir. Y ahora quisiera decirle a esta realidad que ni fun ni fa que habría una parte del tiempo en el que todo tenía que cambiar y quisiera contar con mi aliento que estoy aquí para prosperar. En este universo convexo en el que todo puede pasar. Tierra plana, doquines malvas que se extienden a mi paso. Acometiendo insalubre con esta mañana de domingo. Que mira que no es por decir nada, pero que es que estoy hecho un pingo. Quisiera haber comenzado diciendo que aquí es donde más te atiendo. En este mundo irreflexivo en el que la realidad me ha comentado lo que yo más hubiese querido a tu lado, superviviente de esta realidad. Eh, gracias, gracias.